Les diré la cae muchachos, NBA 2K24 va a ser el año de los tiradores, definitivamente, y es por esto, simplemente por esto muchachos, están matando lentamente a los finalizadores. También tenemos razón para pensar que los lockdowns van a estar super OP, pero vamos a hablar de varias cositas, no solamente eso, así que va a estar muy interesante este video, quédate hasta el final porque les vengo con un adelanto. Bueno, yo ustedes saben muchachos, les pongo un poco de gameplay en el trasfondo, este gameplay está interesante, como puedes ver, lo que tengo son trapos de 5 puntos, fallo ahí wide open como un buen cerdo, estoy teniendo un juego marísimo, uno de esos días que tú dices, Dios mío, este va a ser el peor juego de la semana o del día o lo que sea. Ese fue este juego, pero, pero, no sé, como que Mamba Mentality estaba en el aire y se le entró a mi jugador y vas a ver lo que pasa. Estamos abajo básicamente en algún momento por 11 puntos si no me equivoco, pero vean el gameplay, ¿ok? Vamos a los temas que vamos a estar tocando hoy muchachos, ¿ok? Muy importante, bueno, varias cositas. Lo primero, yo les había mostrado la última vez esto, que eran las diferentes overall o media, como prefieren llamarles, de los diferentes jugadores, y nos habíamos quedado en Devin Booker en 94 y media y Demian Lillard, que les había dicho 93, pero era 94, ¿ok? Eso fue en el último video, ¿ok? Esas fueron las últimas imágenes que nos dieron, pero, 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 salieron más. Tenemos más imágenes, miren. Tenemos por aquí a Wenbanyama, ¿ok? Rookie con overall más alto en la historia de 2K, le dieron 84. ¿Crees tú que realmente lo merece? Yo creo que por lo menos el hype que tiene Víctor Wenbanyama merece 84 y media y merece ser el número uno en la historia en cuanto a su media en NBA 2K como rookie, ¿no? Como su primer año, ¿ok? Pero, los leo en los comentarios a ver qué piensan ustedes. Tenemos acá Donovan Mitchell con 92 de media. Tenemos a Gilles Alexander con 93 de media, que me sorprendió un poco. No pensé que iba a estar tan alta. Tenemos Jalen Brown con 89 de media, que en mi opinión debió ser mínimo 90 a 92. Tenemos a Jamal Murray, que en mi opinión también debió ser al menos 90 de la manera que este hombre jugó en las finales del año pasado. Que esas son las nuevas medias que tenemos. Ahora, lo siguiente, muchachos. Observen esto, muchachos. Esto es como música para mis oídos. Esto es hermoso. Mike Wang nos revela. Ya que algunos están preguntando, dice él, bye bye a la insignia de despegue ilimitado, muchachos. O sea, esos Slasher 6ix9, Demigod super roto en el parque. Mira, yo no tengo nada en contra del rimroneo, como le llamamos, rimrunning, ¿no? Yo soy medio rimrunner también. A mí me gusta un ataque balanceado. Un poquito de triple, un poco de finalización, pero al final del día, yo reacciono a lo que la defensa me dé. Si me están defendiendo muy alto, ataco pinturas y todo, todo depende, ¿no? Pues me ajusto. Si consigo el triple, pues lo tomo. Pero no tengo ningún problema con el rimroneo. Pero sabemos que en NBA 2K23 el rimroneo estaba fuera de control. O sea, demasiado roto y demasiado fácil. Es la realidad. ¿Verdad? So, esto es bueno. Esto va a traer más balance al juego. Y por esta razón, de la manera que están... Recuerden que 2K siempre es extremista. Como que nunca hay un buen buen balance real. Si los finalizadores estaban demasiado de poderosos en NBA 2K23 fue porque los tiradores estaban demasiado poderosos en NBA 2K22. Que lo sabemos con los pequeñitos esos 5 o 10 que estaba usando todo el mundo, ¿no? Pero yo pienso que en NBA 2K24 podría ser el año de los tiradores puros y de los finalizadores puros por la manera que... Perdónenme, no finalizadores. Defensores puros. El año de los tiradores y defensores puros, ¿ok? Lo de los defensores es más por algo que dijo Uncle Demi, pero lo de los tiradores es por esto, ¿ok? Así que déjenme saber ustedes si están de acuerdo con esa predicción, ¿ok? Vamos con lo siguiente. Esto me parece muy interesante, muchachos. Wolf. Para los que no sepan quién es Wolf74. Este hombre viene de nuestra comunidad 2K. Este hombre, de hecho, es puertorriqueño, pero obviamente criado acá en los Estados Unidos. Juzgó competitivamente al nivel más alto con los Pacers Gaming. Tremenda persona. Tuve la oportunidad de conocerlo y formar una amistad con él en Los Ángeles. El año pasado cuando 2K me mandó a buscar para allá, para el evento de Community Day. La pasé súper bien con él y muchas otras personas, pero tremenda persona. El punto es que este hombre renunció a su carrera como jugador de 2K League porque él tiene sus estudios y todo. Y él está ahora en el equipo de desarrollo de 2K. Y dice lo siguiente. Una cosa que he aprendido rápidamente en los pasados 9 meses, estando con este equipo de desarrolladores, es que la meta final es tratar de complacerlos a todos y traer un juego balanceado. Por eso es mucho más fácil dicho que hecho. Y me puso a pensar un poco porque viniendo de él, una persona que yo sé que viene de nuestra comunidad, que fue un jugador competitivo, que él viene de este lado, que esté diciendo eso. Obviamente él es empleado ahora, no va a decir nada muy malo, pero como quiera, viniendo de él, me puso a pensar. Y me gustaría saber la opinión de ustedes en esto. Vivimos en un mundo sumamente capitalista, ¿no? Vivimos en la nación más capitalista del mundo, por lo menos yo acá en Estados Unidos. Y existe tanta gente con dinero, inversionistas, compañías de videojuegos y todo, que me ponen duda si realmente 2K está haciéndolo mal en cuanto al juego. Por esta razón. ¿Por qué nadie ha sacado un juego de baloncesto? Olvídate de la licencia de la NBA, puro baloncesto parque, algún tipo de red center obviamente no afiliado con la NBA. ¿Por qué nadie ha hecho esto? ¿Por qué NBA Life ha fracasado tan asquerosamente todas las veces que ha tratado en la pasada década? ¿Y por qué nadie más ha logrado sacar algo que compita con 2K? O sea, solamente hay una persona, una sola compañía, dominando el mercado de videojuegos de deporte de baloncesto. Y ninguna compañía ha logrado hacer algo para retarlos. Quizá no es tan fácil como pensamos y tenemos que como que dar un paso hacia atrás y entender que el simple hecho de que el juego funciona y que es decente, porque el gameplay malo no es, con la excepción de los finalizadores este año, tenemos que como que cogerlo con cambio. Ustedes saben que yo soy extremadamente crítico de 2K y digo las cosas como son, pero hay que decir las dos cosas, ¿no? Así que me pareció muy interesante ese punto de vista de Wolf. Ok, lo siguiente. Esto es una pregunta que tengo para ustedes que me pareció interesante que vino de Stacks y dice, la mayoría de las personas quieren un creador de jugadores diverso en 2K, pero ¿cómo podemos ejecutar eso? Pregunta, ¿verdad? ¿Cómo podemos parar de que la gente, toda la gente se haga el mismo meta build? Eso me pareció muy interesante porque es la realidad. Ya sabemos que todos los años hay como más o menos dos o tres builds que son los meta meta y es lo que todo el mundo tiene, ¿verdad? Así que, o no todo el mundo, pero la mayoría de las personas. Así que me parece interesante esta pregunta y me gustaría ver qué piensan ustedes sobre esto. Mire, Michel Incroft, que él trabajaba para 2K, dice, no puedes parar las meta builds. Básicamente es que él dice que obviamente todo el mundo piensa como que en grupo, ¿no? Porque lo que hacen es entrar a YouTube y buscar cuál es el mejor build que pueden hacer con su dinero o con su tiempo y eso es el que hacen, que es muy cierto, ¿no? Si vas a invertirle dinero o tiempo a algo, quiere asegurarte de que recibas a cambio lo mejor posible. Y eso es lo que pasa, ¿no? Por eso es que existen las meta builds. Así que es bien difícil, bien difícil conseguir eso, ¿verdad? Ok, lo siguiente. Esto viene directo de un video que sacó Uncordemi. Él habló de muchas cosas, pero habló mucho bla, 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 porque hay mucha controversia con él. Pues no quiero entrar en detalle en todo eso ahora mismo. Pero lo más importante es que de las poquitas cosas que mencionó en cuanto a gameplay se trata, y recuerden, Uncordemi trabaja con 2K directamente, es que los lockdowns van a estar súper OP este año. Pero sabemos que, por ejemplo, en 2K23 cuando salió, los steals, los robos estaban rotísimos. Los lockdowns estaban súper OP, o sea, era una estupidez, ¿verdad? Y yo era de los que decían, mira, no está tan OP, la realidad es que no estás protegiendo el balón. Pero aún así sabemos que sí, que había que tocarlo un poco. Lo que pasa es que, como siempre, lo terminaron tocando demasiado, 2K se fue al otro extremo, y ahora los robos prácticamente ni salen. Así que, ¿crees ustedes que realmente este año será el año de los tiradores y de los defensores? Yo pienso que sí, en base a toda la información que hemos visto, esa es mi predicción al momento. En cuanto al gameplay en pantalla, muchachos, ¿qué les pareció? Fíjense en algo. Al final de este gameplay termino con 24 puntos y 8 asistencias. En un juego en el cual, en el cuarto quarter, se me activó la Mamba Mentality. No sé, muchachos. Casualidades de la vida, tal vez. Intencional no fue, se los garantizo. Me di cuenta, luego de grabar el gameplay, que yo siempre le pongo cómo fue el juego, si ganamos, cuántos puntos metí eso, y digo, wow, esto fue un juego clutch con 24 puntos y 8 asistencias. Los dos números de Kobe Bryant. Otro nivel, muchachos. Otro nivel. Obviamente, miren, ya pueden ver que básicamente a partir de este momento lo que vienen son faltas, así que sí, ganamos el juego. Pero me queda una cosita más. Vamos a decirle una pista o un tease que les voy a dar de lo que viene pronto, muchachos. Hay algo más en mi cabecita que no les puedo compartir todavía. Que se me quiere explotar la boca ahora mismo diciendo, pero mayormente son buenas noticias. Solamente les voy a decir esto, muchachos. Estén pendientes el martes. Que se viene un videazo. El más grande de esta temporada de noticias. De este ciclo de Neva 2K24 lo vas a ver el martes. Así que no se lo pueden perder. Quisiera decirles más, pero no puedo. Simplemente estén pendientes el martes, muchachos. Estén pendientes el martes, ¿ok? Asegúrense de ver este video que les dejo por aquí si no lo han visto ya. Y si fue su primera vez aquí y consiguieron algún tipo de valor, información o entretenimiento en este video, humildemente les pido que se suscriban. Denle like al video, compartan el video, nunca saben a quién podrán informar. Hasta el próximo. ¿Cómo está su nivel de hype, muchachos? Los quiero.